Nos encontramos en San Pedro Alcántara, uno de los mejores sitios que conocemos, es la Cidrería de Emilio, aquí que hemos celebrado incluso la casa cantábrica y lo hemos pasado genial, muchísimas ocasiones y todos los días pues tenemos siempre pues las novedades que ofrece, ahora ya los desayunos, que nos informaba los otros días Emilio, que todavía no hemos desayunado pero que lo haremos próximamente. Y otra de las novedades, este verano nos la va a contar Emilio, ¿no Emilio qué tal? Bueno, ¿cómo llevas el veranito aquí en esta tu casa, Cidrería? Con muchísima calor, muchísima calor, pero bueno mucha afluencia de público, se nota que este año tenemos más público que el año anterior y bueno, simplemente pues nada, comentarte que empezamos con eso, ¿cómo combatir? ¿Cómo combatimos la calor sin que nos cueste mucho dinero? Con muchísimo gazpacho que es muy andaluz y muchísimo salmorejo y luego, por supuesto, muchísima cervecita, mucha cervecita. Bueno, pero que no afecte al bolsillo. Que no afecte el bolsillo. Este fin de semana, mira, este fin de semana tenemos aquí, viernes y sábado, cervecitas a 50 céntimos. Mucho como puede ser, yo creo que es un sitio que encontramos en la Costa Versón, pleno verano, una cerveza a 50 céntimos, está tirando la casa por la ventana Emilio. Hay que tirar la casa por la ventana porque en época de crisis hay que, sobre todo, para la gente joven, y los que no somos tan jóvenes también, pues nos gusta siempre tomar una cerveza a precios populares. Me parece buenísima idea porque lo que no es tan bonito, y hoy tenemos aquí a alguien de la autoridad que no se puede grabar, pero sí que es verdad que esto de las litronas, las cervezas por la calle, eso como estéticamente no está muy bonito. Y por 50 céntimos, bueno, no solo la cervecita, sino que vamos a poner los cubatas a 3,50. Con lo cual, para colaborar un poquito también con la autoridad, para que no haya tanta litrona, tanta suciedad en las calles, y nosotros, esto es una parte de aquí, de un grupo de chicos jóvenes de aquí de San Pedro, que es la iniciativa, yo los estoy apoyando, y ya está. Y en vista a la futura feria que, por lo visto, este año va a ser aquí en el centro, retomando otra vez las costumbres, las costumbres muy de aquí, no la costumbre sevillana de hacerlo en una caseta de feria, sino la costumbre malagueña, y bueno, aparte de eso, nosotros este año estamos dando un servicio de carne a la piedra, también, muy económico, desde 9,50 a la ración, y los desayunos, los desayunos, hacemos uno típico asturiano, un típico andaluz, y un típico English breakfast de todo el mundo. Para coger fuerza, y por la mañana, un buen desayuno, como usted ha mandado, pues Emilio, vendremos próximamente, y decirle a todo el mundo que esto de la iniciativa de la cerveza a 50 céntimos, ¿basta hasta cuándo? Todos los viernes y sábados, durante todo el verano. Ya, o sea, permanece esta oferta, viene y sabe, toma cervecita, a buen precio y a refrescarnos, que hay que hidratarse mucho, si lo hacemos, se necesita mejor, que dice que una cerveza equivale a un plato de arroz, tiene todo esto. Correcto, y bueno, también vamos a meter también el sistema de los cubos, cubo de botellines a 3,50, y bueno, es lo que intentamos hacer. Mira, qué buenas ideas tienes, es que tienen muy buenas ideas, la verdad que nos encanta, tú sabes estar aquí en tu casa y tomar siempre, pues esa bebida refrescante que tú siempre nos acostumbras, en ceja, ahora he probado una con limón sin alcohol, que está fantástica, y que bueno, realmente pues resulta muy refrescante, muy sabrosa, y podemos coger el coche sin ningún problema. Eso es importante, el ir y volver, y sobre todo evitar, con precaución, que no pase nada y que todo el mundo esté a gusto. Pues feliz verano, lo hacemos desde aquí, un verano espléndido en la ciberería, en pleno centro de San Pedro, Alcántara, enhorabuena por tus proyectos e iniciativas. Muchas gracias a vosotros y como siempre, a colaborar con vosotros. Gracias.